Yo he sido campesino, viví en el campo y sé lo que era no tener una energía eléctrica. Sí que eran muchos los granjeros, muchos campos chicos, y donde especialmente se hacía avicultura y tambo, que necesitaban más que ninguna otra actividad el servicio eléctrico, ¿no es cierto? No había nada, es decir, la gente más normal vivía todavía con faroles y bueno, no se podía desarrollar con normalidad ninguna actividad. Porque yo en mi casa, con un farolito, heladera no tenía. La incorporación del servicio de electrificación rural a la cooperativa se inició en el año 71 bajo la presidencia de Ricardo Rubén Eynse. Lo pre-clave fue Rubén Eynse, era un visionario y lo vio con una proyección o idea clara de llevarlo a cabo y a través de la cooperativa, porque hubo otros intentos de querer formar una cooperativa eléctrica separada de la agrícola regional. Sabíamos que la electrificación rural era una necesidad para una zona, para la cooperativa poderlo llevar a cabo como un beneficio para nuestro agente de campo. Los recursos eran muy limitados, no teníamos elementos de trabajo, era todo manual, efectivamente todo se hacía a fuerza de hombre. Para hacer los pozos no había holladora, se hacía todo a pala manualmente y no obstante eso, se hicieron muchas ampliaciones en esas condiciones. Fue una idea muy buena de los directivos de la cooperativa en aquel tiempo. Creo que le dio un cambio de 180 grados en la vida familiar como en la producción del campo.